bienvenidos a cuida tu salud hoy les daré algunos consejos para controlar la celulitis comenzando por mantener un peso saludable y adecuado de acuerdo a la contextura y estatura de la persona recomendable es beber abundante agua ya que ayuda a la eliminación de toxinas a hidratar el cuerpo ya que la sangre fluya mejor evite la comida chatarra los alimentos procesados contienen una alta cantidad de colorantes y azúcares que provocan la retención de líquidos por ello se debe limitar su consumo comer vegetales es recomendable ya que tienen una gran cantidad de antioxidantes es preferible escoger aquellos de hojas verdes hacer ejercicio y realizarse masajes ayudan a estimular el flujo sanguíneo y linfático también son buenas opciones para contrarrestar la celulitis esto fue todo en cuida tu salud